El campo blanco está, no para de nevar Yo juego en mi trineo, riendo sin cesar Qué bonitas suenan ya, las campanas dindondan Y que anuncian que esta noche todas vamos a cantar ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad El campo blanco está, no para de nevar Yo juego en mi trineo, riendo sin cesar Qué bonitas suenan ya, las campanas dindondan Y que anuncian que esta noche todas vamos a cantar ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Los copos de nieve caen y caen Caen y caen, caen y caen Caen y caen Los copos de nieve caen y caen Sobre el autobús El muñeco de nieve busca su nariz Busca su nariz Busca su nariz El muñeco de nieve busca su nariz Todo el día Los elfos en la cueva envuelven regalos Envuelven regalos Envuelven regalos Los elfos en la cueva envuelven regalos Para Navidad Las campanas ya suenan Ding-dong-dan 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 Las campanas ya suenan Ding-dong-dan Pipi-purra Los renos van volando Por el cielo Por el cielo Por el cielo Los renos van volando Por el cielo Por la ciudad Papá Noel en el trineo Dice Jo-jo-jo 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 Papá Noel en el trineo Dice Jo-jo-jo Toda la noche Los niños dicen Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los niños dicen Feliz Navidad Por la ciudad Feliz Navidad Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y feliz año nuevo Buenas nuevas traemos para ti y tu familia Feliz Navidad a todos Y feliz año nuevo Traed unos mazapanes Traed unos mazapanes Traed unos mazapanes Alegría y turrón Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y feliz año nuevo Buenas nuevas traemos para ti y tu familia Feliz Navidad a todos Y feliz año nuevo Papá dedo Mamá dedo Hermano dedo Hermana dedo Bebé dedo Papá dedo Papá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Qué tal estás? Papá dedo Papá dedo ¿Dónde estás? Envolviendo los regalos Para los demás Mamá dedo Mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿qué veo ahí? Las luces de Navidad ya están aquí Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué es eso de acá? Es mi muñeco de nieve por Navidad Hermana dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermano dedo, ¿qué es eso de ahí? Panecillos de jengibre para ti y para mí Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, cucutra estás Bebe dedo, bebe dedo, ¡qué felicidad! Ya llegó, ya llegó la Navidad Tiburón navideño tururú Tiburón navideño tururú Tiburón navideño tururú Tiburón regalo, chururu, tiburón Tiburón Papá Noel, chururu, tiburón Dulce Navidad, churut, churut Dulce Navidad, churut, churut Dulce Navidad, churut, churut Navidad Aquí tienes tu regalo ya Aquí tienes tu regalo ya Aquí tienes tu regalo ya En vuelca está Celebremos hoy la Navidad Celebremos hoy la Navidad Celebremos hoy la Navidad Navidad ¡Feliz Navidad a todos! El campo blanco está No para de nevar Yo juego en mi trineo Riendo sin cesar Qué bonitas suenan ya Las campanas dindondan Y que anuncian que esta noche todos vamos a cantar Ay, Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad El campo blanco está No para de nevar Yo juego en mi trineo Riendo sin cesar Riendo sin cesar Qué bonitas suenan ya Las campanas dindondan Las campanas dindondan Y que anuncian que esta noche todos vamos a cantar Ay, Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Ya llegó la Navidad Fa, la, 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 la Época de amor y paz Fa, la, 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 la Llena el vaso y a brindar Fa, la, 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 la Vamos todos a cantar Fa, la, 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 la Acerquémonos al fuego Fa, la, 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 la Toca el arpa y cantemos Fa, la, 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 la Es un día de alegría y felicidad Fa, la, 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 la Qué bonita melodía Fa, la, 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 la Ya termina el año viejo Fa, la, 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 la Bienvenido el año nuevo Fa, la, 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 la Todos juntos sonriendo Fa, la, 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 la Aunque nieve o haga viento Fa, la, 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 la Me encanta patinar Tú lo deberías probar No importa si acabas de empezar O si llevas tiempo ya Mira, yo estoy aprendiendo No paro de temblar Me caigo a menudo Pero me divierto igual Los patines suenan sui sui Mientras recorro la pista Voy rápido, muy rápido No me pierdas de vista Me encanta patinar Tú lo deberías probar No importa si acabas de empezar O si llevas tiempo ya Si nunca has patinado Alguien te puede ayudar Id juntos de la mano Y enseguida aprenderás Y si ya patinas Bien ayuda Alguien que no sepa Y también diviértete Dando vueltas Y más vueltas Me encanta patinar Tú lo deberías probar No importa si acabas de empezar O si llevas tiempo ya Canta un millán pico Las campanas suenan ya Los copos de nieve caen sin parar La gente está feliz Los niños juegan sin cesar Ya llegó la Navidad Y hay que celebrar Ya están los panes de jengibre En la pastelería Papá Noel está en la cueva Lleno de alegría Puedes reconocerlo Por su roja ropa Y porque tiene un reino Con la naricita roja Canta un villancico Las campanas suenan ya Los copos de nieve caen sin parar La gente está feliz Y los niños cantan Ya llegó la Navidad Y hay que disfrutarla Ya están los panes de jengibre En la pastelería Papá Noel está en la cueva Lleno de alegría Puedes reconocerlo Por su roja ropa Y porque tiene un reino Con la naricita roja Recibí el primer día de la Navidad Una estrella para el árbol decorar Recibí el segundo día de la Navidad Dos bastoncillos y una estrella Para el árbol decorar Recibí el tercer día de la Navidad Tres regalitos Dos bastoncillos Y una estrella Para el árbol decorar Recibí el cuarto día de la Navidad Cuatro duendecillos Tres regalitos Dos bastoncillos Y una estrella Para el árbol decorar Recibí el sexto día de la Navidad Cinco calcetines Cuatro duendecillos Tres regalitos Dos bastoncillos Y una estrella Para el árbol decorar Recibí el sexto día de la Navidad Seis muñecos de nieve Cinco calcetines Cinco calcetines, cuatro guendecillos, tres regalitos, dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar. Recibí el séptimo día de la Navidad, siete campanitas, seis muñecos de nieve, cinco calcetines. Cuatro guendecillos, tres regalitos, dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar. Recibí el octavo día de la Navidad, ocho cintitas, siete campanitas, seis muñecos de nieve, cinco calcetines. Cuatro guendecillos, tres regalitos, dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar. Recibí el noveno día de la Navidad, nueve niñitos, ocho cintitas, siete campanitas, seis muñecos de nieve, cinco calcetines. Cuatro guendecillos, tres regalitos, dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar. Recibí el séptimo día de la Navidad, diez copos de nieve, nueve niñitos, ocho cintitas, siete campanitas, seis muñecos de nieve, cinco calcetines. Cuatro guendecillos, tres regalitos, dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar. Recibí el undécimo día de la Navidad, once bolitas, diez copos de nieve, nueve niñitos, ocho cintitas, siete campanitas, seis muñecos de nieve, cinco calcetines. Cuatro guendecillos, tres regalitos, tres regalitos, dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar. Recibí el duodécimo día de la Navidad, once bolitas, diez copos de nieve, nueve niñitos, ocho cintitas, siete campanitas, seis muñecos de nieve, cinco calcetines, cuatro guendecillos, tres regalitos, dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar. Cinco pingüinitos en la nieve juegan hoy, uno en uno se cayó, ¡oh no! La mamá pingüina al doctor pronto llamó, ¡no más juegos en la nieve por favor! Cuatro pingüinitos en la nieve juegan hoy, uno en uno se cayó, ¡oh no! La mamá pingüina al doctor pronto llamó, ¡no más juegos en la nieve por favor! Tres pingüinitos en la nieve juegan hoy, uno en uno se cayó, ¡oh no! La mamá pingüina al doctor pronto llamó, ¡no más juegos en la nieve por favor! Dos pingüinitos en la nieve juegan hoy, uno en uno se cayó, ¡oh no! La mamá pingüina al doctor pronto llamó, ¡no más juegos en la nieve por favor! Una pingüinita en la nieve juega hoy, ella en uno se cayó, ¡oh no! La mamá pingüina al doctor pronto llamó, ¡no más juegos en la nieve por favor! Dos pingüinitos en la nieve juegan hoy, uno en uno se cayó, ¡oh no! Se acerca la Navidad, ¿qué es lo que más te gusta de esta época del año tan especial? Es la nieve que cae a tu alrededor, son los regalos bajo el árbol de Navidad. Es la alegría, que se respira, o la familia, que está más tiempo junto a ti. Llega la Navidad, las fiestas ya están aquí, llega la Navidad, la época más feliz. Es el amor que hay alrededor, son las luces del árbol de Navidad. Es la comida, que sabe tan rica, o la familia, que está más tiempo junto a ti. Llega la Navidad, las fiestas ya están aquí. Las fiestas ya están aquí. Llega la Navidad, la época más feliz. Llega la Navidad, las fiestas ya están aquí. Llega la Navidad, las fiestas ya están aquí. La Navidad, las fiestas ya están aquí. Llega la Navidad, las fiestas ya están aquí. Llega la Navidad, las fiestas ya están aquí. Tantos regalos debajo del árbol Las luces brillan, es algo mágico Hay una estrellita en lo más alto Y todos los paquetes atados con un lazo La Navidad es mágica, lo puedes sentir La Navidad es mágica, está aquí y allí Y la gente está contenta, no para de cantar La Navidad es mágica, tus sueños realidad Las ruedas del trineo girando van Girando van, girando van Las ruedas del trineo girando van Toda la noche Las campanas de los renos suenan Ding dong dam, ding dong dam Ding dong dam, las campanas de los renos suenan Ding dong dam, suenan sin parar Los regalos del trineo repiquetean Repiquetean, repiquetean Repiquetean los regalos del trineo Repiquetean, ¿qué habrá dentro? La nariz del trineo brilla y brilla Brilla y brilla, brilla y brilla La nariz del reno brilla y brilla ¡Qué brillante es! El viento suena El viento suena Por el cielo Twinkle en el cielo Alumbra el camino Alumbra el camino Alumbra el camino Twinkle en el cielo Alumbra el camino Por la noche Papá Noel en el trineo Papá Noel en el trineo Papá Noel en el trineo Volando por el cielo El jefe se dice Casi hemos llegado Casi hemos llegado Casi hemos llegado El jefe se dice Casi hemos llegado Casi hemos llegado Papá Noel saluda y dice Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Papá Noel saluda y dice Feliz Navidad Para todos hoy Feliz Navidad Kikoridikoridoc, el ratón subió al reloj, marcó las dos El ratón bajó, kikoridikoridoc Kikoridikoridoc, el ratón subió al reloj, marcó las tres El ratón bajó, kikoridikoridoc Kikoridikoridoc, el ratón subió al reloj, marcó las cuatro El ratón bajó, kikoridikoridoc Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo ¡Tócate la cabeza! Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo ¡Tócate la nariz! Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 B G-O y se llamaba Bingo, da palmadas. Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo. O, O, O y se llamaba Bingo, salta muy alto. Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo. Y se llamaba Bingo. Mía, mía, sí, papá, comiendo azúcar. Son fresas, no mantanas, no papá. Abre la boca, ja, ja, ja. Mía, mía, sí, mamá, comiendo azúcar. Plátanos, no naranjas, no mamá. Abre la boca, ja, ja, ja. Mía, mía, sí, papá, comiendo azúcar. Damascol, no melones, no papá. Abre la boca, ja, ja, ja. Duérmete niño, duérmete ya. Si el viento sopla, la cuna mecerá. Si la rama se rompe, la cuna caerá. Pero tu mamá te recogerá. El bebé tiene sueño, quiere descansar. Su madre lo mira, qué felicidad. Ella lo mece de aquí para allá. Y aunque he dormido, oyes tú cantar. Duérmete niño, duérmete ya. En una nube es fácil volar. Los angelitos te cuidarán. No hagas ruido y duérmete ya. Duérmete niño, no temas más. Siempre tu madre cerca estará. Cierra los ojos, relájate. Y duerme tranquilo hasta el amanecer. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad. El claxon del autobús suena pip, 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 pip. El claxon del autobús suena pip, 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 por la ciudad. Los limpia parabrisas hacen swiss, 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 swiss. Los limpia parabrisas hacen swiss por la ciudad. La gente se mueve arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. La gente se mueve arriba y abajo, por la ciudad. El timbre del autobús suena tim, 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 tim. El timbre del autobús suena tim, 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 por la ciudad. Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad. El dinero en el autobús suena tim, 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 tim. El dinero en el autobús suena tim, 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 por la ciudad. El dinero en el autobús suena tim, 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 tim y fam ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamdi y a Herrer con tonel Hamdi, Hamdi al muro trepó Hamdi, Hamdi al suelo tacó ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamdi y a Herrer con tonel Hamdi, Hamdi al muro trepó Hamdi, Hamdi al suelo cayó ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamdi y a Herrer con tonel los cinco patitos van en el autobús cuac, cuac, cuac cantando sin parar el autobús en el lago paró y de a uno cada patito saltó un patito, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos cuac los cinco patitos van en el autobús cuac, cuac, cuac cantando sin parar el autobús en la granja paró y de a uno cada patito saltó un patito saltó un patito, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos cuac los cinco patitos van en el autobús cuac, cuac, cuac cantando sin parar el autobús en el autobús en el lago paró y de a uno cada patito saltó un patito, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos cuac las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, las ruedas del autobús girando van van, por la ciudad la gente en el autobús dice que buen día, que buen día, que buen día la gente en el autobús dice que buen día, por la ciudad el conductor debe frenar el autobús, frenar el autobú, frenar el autobús El conductor debe frenar el autobús por la ciudad La excavadora levanta las rocas, levanta las rocas, levanta las rocas La excavadora levanta las rocas por la ciudad El camión de volquetes las retira, las retira, las retira El camión de volquetes las retira por la ciudad Las ruedas del autobús giran otra vez, giran otra vez, giran otra vez Las ruedas del autobús giran otra vez por la ciudad La gente en el autobús viaja segura, viaja segura, viaja segura La gente en el autobús viaja segura por la ciudad Cuenta, cuenta hasta pie Cuenta, cuenta hasta pie ¿A quién le tocará esta vez? Mi amigo elefante saludó, el elefante saludó Cuenta, cuenta hasta pie Cuenta, cuenta hasta pie ¿Quién le tocará esta vez? Mi amigo panda saludó El panda saludó Cuenta, cuenta hasta diez ¿A quién le tocará esta vez? El monito saludó El mono saludó Vienta había la cama y el pequeño pidió ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! Así que dieron la vuelta y el uno se cayó Nueve Nueve había en la cama y el pequeño pidió ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! Así que dieron la vuelta y el uno se cayó Ocho Ocho había en la cama y el pequeño pidió ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! Así que dieron la vuelta y el pequeño pidió ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! Así que dieron la vuelta y el pequeño pidió ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! Así que dieron la vuelta y el pequeño pidió ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! Así que dieron la vuelta y el pequeño pidió ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! Así que dieron la vuelta y el otro se cayó, uno, uno había en la cama y un pequeño bostezó, buenas noches. Gracias por ver el video.